Y ahora que terminan las vacaciones, se dan las ilusiones, y tú por tu lado y yo por el mío, ¿verdad? Por favor, no me hables así. Hemos pasado un verano maravilloso. Tú me quieres, y sabes bien que te quiero. Y donde tú vayas, iré yo. Sabes que no es así. No, no estaremos juntos. Y lo pasado ya pasó. Te olvidarás de mí. No te olvidaré, amor. Te lo juro. Regresaremos juntos. Y te darás cuenta que esto es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? ¿De una mentira? Por favor, no me hagas soñar. Bien lo sé, que no nos volveremos a él, y yo a mis cosas, y tú, ¿quién sabe lo que te hace? Yo sé lo que haré. Te iré a buscar. Y cuando vuelvas a clase, ahí estaré contigo, para hacer mi vida al colegio. Te acariciaré el pelo. Te cubriré de besos. Y recordaremos este verano. Por favor, no me hables de ello. Déjame. No, no me hables del verano. Que ya todo se va. Y no soy la única que he hecho de verdad una ilusión. No somos los únicos sonreres, ¿sabes? Mira los rostros. ¿Alguna sonrisa, acaso? Tú y yo lo sabemos. Termina el verano, y las ilusiones, qué sé yo, se van. ¿Por qué de rozar las ilusiones? Llevo el sabor de tus besos. Y tú tienes el calor de mis manos, el pericial de tu cuerpo. ¿Podrás olvidarlo? Yo no. ¿Para qué derramar lágrimas en vano? Porque tú y yo sabíamos. Acaso, aparte de promesas y de haber bailado, y habernos dicho muchas palabras de amor, ¿hay algo más? ¿Nos conocemos tanto como para decir que nos queremos? Yo te quiero. Tú sabes que te quiero. Y lo sabrás también. Lo pasé los días, y veas que equivocada estabas. Yo te prometo no olvidarte. Estaremos. Volveremos a esta playa, y te repetiré. Yo quiero. Por favor, no. Calla mejor. No hagas que me ilusiones más, por favor. No, 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 no es más como lo son. ¿Pero por qué? Por favor, esa lágrima. Sí, por favor. Calla, amor. No, 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 no.